Richard 35 juega deporte, deportista, yo no digo que él, yo sé que él también ha tenido, yo sé que él ha tenido, ha tenido faltas, pero no puede de esta manera que le hagan pasar estas cosas, no lo puede pasar. ¿Él no sufría de nada? No, Richard, es joven. Se contradice el INPE, se contradice acá, acá no van a taparlo, eso yo sé que allá ha pasado. Y los informes de los médicos que han intervenido en su momento tienen que dar cara, porque queda en su conciencia, quedarán en la conciencia, quedarán de todos ellos, porque eso no se va a quedar así, no puede pasar. Y pido al fiscal que esté de turno, que ponga todas las leyes que se necesitan para que puedan investigarlo, no se puede tapar y nadie lo puede pasar de esta manera. Dice que no querían recibirlo en la mañana, es porque supuestamente ya había fallecido, ¿no? Es la única explicación que se da. Siempre pasa esto, no hay nadie que lo diga, esto siempre está pasando. Pido, yo voy a pedir que se aclare, acá el presidente del INPE tiene que ser claro, tiene que salir a decir qué ha pasado, tiene que decirlo claro, qué es lo que ha pasado, qué ha habido. Y si tuviera por COVID, como dicen ellos, que le ha faltado un infarto y con saturación de 68, lo hubiesen tratado, hubiesen tratado un tratamiento, debe haber un reporte del tratamiento. ¿Por qué no lo bajaron en todo caso? ¿O cuántos? Hay situaciones que deben informar. ¿Has conversado con la jefa del Centro de Salud de Nueva Imperial? Voy a conversar, lo que me ha comentado es que ya ahorita la que está ahorita es otro turno, pero lo que ha ingresado su reporte es a las 5 y 20, pero ya prácticamente ya no hicieron nada. O sea, sí han traído de esta manera, con las vías, se dan las vías mal puestas, ¿qué es lo que está pasando? La ciencia médica en todo caso también. Eso es lo que pido que se investiguen, pido el acto, pido que se investiguen. Consejero, ¿y existe una prueba positiva de COVID según ellos afirman que es por esa enfermedad? Tienen que pedirle la prueba COVID, si es que tuvieron, tienen que pedirlo. ¿Pero qué es lo que ha definido hasta este momento el resultado médico? ¿Ha sido por cuestión respiratoria o ha sido por otro tipo de causal de muerte? Porque yo le pido ahorita del informe del INPE, quiero el informe del INPE, del tópico, queremos el informe para que nos explique bajo qué motivo, qué le ha dado, queremos saber. ¿El fiscal ya está adentro? El fiscal está, el fiscal se llama Anderson Rondón, él ahorita está presente, está pidiendo que vengan para poder ya prácticamente llevarle netamente la morgue. Tiene que pasar 36 horas para poder recién, para poder recién hacerle ya el procedimiento, ¿no? Pero queremos que esto pase la necropsia, queremos que esto... No, rápido, porque nosotros no vamos a estar esperando ese día. ...que de una vez quiero tenerlo, ¿no? Tenerlo tanto tiempo en mis manos y espero que toda la familia pida eso, ¿no? Y acá estamos. Condolencias, consejero. Igualmente, consejero. Es difícil el momento que está pasando el consejero Roy Beltrán, que conjuntamente con los familiares... Queremos que la necropsia, necropsia queremos para que sea transparente. La persona que ha fallecido es el... Elmer Beltrán... Elmer Beltrán... Elmer Beltrán... Él está usando... ¿Qué saben ustedes sobre eso? Él es un hombre, está en el INPE, él es sano, y ahora nos dicen que ha llegado vivo acá al centro de salud. Sin embargo, tenemos conocimiento que él ya, alantre, ha muerto ya del INPE. ¿Cuánto año tiene el INPE? 35 años tiene él. ¿Cuándo se ha suscitado esto? En la madrugada. ¿Hoy en la madrugada? Hoy en la madrugada. Queremos que, por favor, pedimos transparencia, que le haga una necropsia, por la tranquilidad de la familia. Transparencia. ¿Aparentemente indican que es COVID? Aparentemente, aparentemente. Incluso, yo fui al INPE a recoger sus cosas. Ahí como venían sus costalitos. El INPE me lo dio. Si es COVID, pienso que deberían quemarlo, ¿no? Me dieron sus cosas, su billetera, un dinerito que tenía. ¿Es cierto que hay una negligencia? Sí, queremos. El INPE está tapando algo ahí. Llegó ya cadáver del penal. Llegó cadáver. ¿Eso es lo que le han respondido ya en el INPE? Ya llegó el cadáver. El INPE está tapando sus cosas. Está su billetera. Mira, a ver, si es COVID, ¿cómo me va a entregar la billetera? Me entregó en las manos, me ha entregado. Todo COVID quemaba las cosas. Por seguridad. O sea, todos sus personas. O sea, todos sus personas. Me entregaron en las manos, me ha entregado. Así va a entregar. Las manos, uno por uno, me entregaron. Sería ilógico. Y eso es COVID. Por supuesto, no queremos, por favor, que lo hagan en el trozo. Por favor. ¿Qué sabían de la salud de Elmer en días anteriores? Él estaba sano. Sano, estaba él. Él estaba sano. Él no ha sufrido de nada. Él no hacía deporte. ¿Y él ha conversado última vez con Elmer? Sí, sí, sí. ¿Conversado? ¿Tú conversaste? Sí. A mí me llamaba, dejando un día me llamaba. Yo conversaba. Sin embargo, ayer ya no le he conversado porque ya no me llamó. ¿Qué le dijo las últimas palabras? A mí me dijo, estaba bien. Cuídame a mi hijo. A mí me dijo, yo soy su suedra. Me dijo, cuídame a suedra, mija. Y ahí dije, ¿para qué te preocupas? Yo estoy cuidando. Esa es lo que le dije yo. Oye, desde ahí nomás, desde ahí. ¿Qué tal? No puedo aglomerarse, por favor. Exacto, pero sin persino es perro. No puedo aglomerarse, por favor. Por favor, la puede. La familia sentimos que aquí hay algo que no está bien. No puedo aglomerarse, por favor. Déjame trabajar, por favor. ¿Qué tal que se siente que se va? No puedo aglomerarse, no puedo aglomerarse. Señor, señor. Permiso, permiso. Señor, por favor. Señor, por favor. Señora, por favor. Vamos a poner por combinar. Por favor. Por favor, por favor, ¿ya? Por favor. Eterno del penal de cantera. Así es, ¿ya? ¿A qué hora ingresó? Por favor, todavía esta información va a ingresar a la espera de una investigación y eso lo voy a determinar. Pero él llegó ya cadáver de acá al centro de la luz. Ha llegado cadáver, por favor. Ha llegado cadáver, por favor. ¿Ya? 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 Las características de la persona, posibles lesiones que presente, ¿ya? Y eso ya la necropsia ha determinado cuál ha sido la causa. ¿Habrían lesiones? Se ha recogido, se ha recogido las características que presenta esta persona. ¿Ya? Más no le puedo decir, por favor, porque sería hablar de algo que no está en mi campo. La necropsia ha determinado. ¿No? 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 Lo que dice el Ministerio Público es realizar los actos de investigación urgentes e inaplazables que en estos momentos, en estos momentos se va a proceder a realizar. ¿Esta persona no ha muerto de coca? ¿Ya? Eh, no, no se sabe, no se sabe, no se sabe, de esa información no lo sabe. ¿El imparable del cópico? ¿Eso lo va a determinar, se va a determinar el Ministerio Público? ¿En estos momentos se lo llevan, se lo dirigen al? Para su internamiento a la morgue y posterior a necropsia de ley. ¿Hay personas implicadas, el jefe del INPE, alguien de aquí? ¿Ya? Los actos de investigación se van a realizar a partir del levantamiento de cadáveres, van a iniciar actos de investigación urgentes e inaplazables. Estamos esperando ahorita al personal del Epingri para poder empezar los actos de investigación correspondientes. ¿Su nombre y apellido, doctor? Anderson Rondón Ruiz, fiscal penal de Tupo. ¿Ya?